Hola a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí para el canal y bueno, pues hoy estamos en Imperator estamos jugando otro episodio más con Roma una Roma que, bueno, desde un punto de vista territorial está obteniendo una victoria cuanto menos interesante una Roma que, pues la verdad es que no sé si se va a lanzar ahora, la verdad es que no sé que voy a hacer porque por una parte sí que es verdad que lo pienso y digo, bueno, pues está chulo lo que estoy haciendo también creo que puede ser cuanto menos curioso vale bueno, pues derrotar a, yo que sé, facciones como Cartago, que por cierto ya no tiene nada, o sea, de hecho Cartago ahora mismo tiene Malaka y tal, le han quitado prácticamente todo, salvo un par de zonas y la verdad es que es una pena pero bueno que Macedonia está un poco en la mierda os habéis dado cuenta, ¿verdad? uh, Madafaka Tracia, Frigia, Egipto y madre mía, tú eh, de momento creo que me voy a quedar a ver que sea esto se ha quedado un poco pillado vale, se acercan a las elecciones creo que de momento que tiene menos de 50 por lo menos menos de 50 cañas me da un poco igual la verdad vale, pues ya lo tenemos ya no hay elecciones bueno, pues nos hemos quedado sin dineros Madafakas eh, bueno en cualquier caso tenemos 142 denarios hay mazo de consules que están mal tú, 6.000 ande que les den por culo vale faros valos de exportación de momento la verdad es que no vamos mal podría derrotar a Carthau intervenir en guerra que por cierto está en guerra con Emporia acciones encubiertas creamos reclamo vale en realidad lo que me interesa más es esto de crear reclamo es que no tengo nada a ver, tengo muy poquito espérate, a ver llevo mucho tiempo sin jugar a este juego porque grabé no sé cuántos mil episodios al principio vale vale pues esta zona está muy bien eh, bueno vale pues la verdad es que ahora mismo ¿qué ejercitos tengo? tengo uno de 20.000 ya está aquí a ver no el 10 es que inflazmo ok si poco poco que que Vale, bueno, si queréis Vale, pues de momento estamos bien Voy a mandarle unos 40.000 soldados 27.000 Bueno, pues en principio Vale, pues bueno Bien, pues vamos a atacar Cartago, lo de la pedagogía me viene bien También Vale, ataco Cartago Y espero que en este sentido No haya mucho problema Bueno, voy a por Neapolis Hay una cantidad de territorios Que se llaman Neapolis Más a Cartago le voy a joder, pero bien Vale, este no tiene nada A ver Muerte Tenemos noticias tristes Y con séptimos marcios Ha muerto Pues ok Porque me da exactamente igual Título sin asignar Voy a poner a este señor Vale, bueno Bueno, en principio No pasa nada Voy a ocupar la zona esta de Cartago Que me viene muy bien La de Cartago está en la mierda Y lo sabéis Acabo de ganar un barco Vale, pues muy bien Acabo de ganar otro barco Porque han perdido 14 Nada por si acaso Vale, nada Me voy a quedar aquí Voy a ocupar la capital Y luego ya veremos Voy a ir por aquí A ver si les derroto Vale, no pasa nada De momento vamos bien La verdad es que sí A Cartago se la están comiendo Pero a toda hostia Bueno De todos modos También os diré Que están a la defensiva totalmente Porque no tienen nada Saqueo de Cartago Uh, madafaka Eh, bueno Dios, acabamos de ganar así Cartago Madafaka La verdad es que Le acabo de pegar Pero bien Vale Vale Bueno Cartago está muriendo Voy a dedicarme a hacer esto Por cierto El dinero no me Preocupa demasiado A ver Aquí hay un tribuno De la plebe Que no lo he puesto Voy a poner a uno Que sea más o menos leal No parece que el resto Están muy buenos A ver ¿Cuántos pierdo? Bueno ¿Cuántos estoy ganando? No ¿Por qué pone que estoy perdiendo? No lo entiendo A mí la campaña de Cartago Me gustó mucho Cuando la hice Lo que pasa Que también es una campaña Que dejé de jugar Porque tampoco tenía mucho tiempo Sin embargo Esta no me importaría Para nada Jugarla un poquito más Mira voy a ganar esta batalla Oh Madre Toma Fuera Estos van fuera Esto que es un asentamiento Menor Pues nada Chavales De momento La cosa está Más o menos bien Tampoco tengo mucho Mucho poder de decisión Ni hacer nada Y bueno Le estoy ocupando todo La verdad Lo que pasa es que pone Que cero Pero Oh Madre Faka Pues vale Vale Vamos a ver Un ejército Si No tiene buena pinta Eso Pone como que estoy ganando Pero En realidad Ni tan mal ¿Verdad? Esto se me va a quitar Espera Voy a hacer una cosa Esa fortaleza Nadie la ha ocupado Aquí sí que tengo Una fortaleza también Vale Guay De momento Acabo de ganar Otra batalla De los piratas Tengo Sí que es cierto Que tengo un montón Mira avances En oratoria Tengo buenas relaciones Más o menos Con mis Con mis Con mis Y hombre Pues la verdad Es que ya solo Me quedan dos Es una de estas Que me gustaría Interártelo Cancelar Estado Propagatario Crear Reclamo Acciones de relación Acciones de alianza Acciones de relación No me interesa mucho Y acciones de alianza Pues tampoco Es que no puedo hacer nada Porque necesito más 190 Yo que sé A lo mejor Bueno De relaciones Me parece que sí Que me podían interesar Pero yo que sé Ya veremos Vale Fantástico Pues Genial ¿No? ¿Por qué no? Ahora mismo La verdad es que estoy Contento Me queda Un asentamiento menor Que es una Castaña Y bueno Prácticamente le he quitado Todo esto Yo Lo que no sé Voy a subir Con uno de los ejércitos Y así por lo menos Voy haciendo algo Pone Padla Vale Bueno La ciudad de Cartago No la están ocupando Se están ocupando Algunas de aquí Y por cierto Tampoco tiene muy buena pinta O sea Si ahora le tomo Algunas de estas poblaciones O espérate Porque así Vale Genial Pues nada Vamos a derrotar En la propia Cartago Al ejército cartaginés Liderado por De los Vamos Valid La familia De los Valid Y ya sabéis que Bueno En Cartago Lo que había eran Como familias mercantiles Que tenían mucha pasta Y que controlaban La política A través de Personas Como por ejemplo El Senado Bueno Más bien El Consejo De ancianos Que se llamaba La especie de Senado Cartaginés Y la verdad que No está mal Tengo por cierto Tengo una serie O sea Tengo un artículo Hablando sobre Sobre Cartago En su momento Me gustó mucho Lo que pasa que Yo ya sabéis Que no soy de historia antigua Hay ciertos temas De historia antigua Que a todos nos interesan Pero Vale Esperamos Que está Estupendamente bien Esto fuera Más 33 Me han tomado Prácticamente Cerdeño Creo que le ha Rinconado Es lo que te digo O te ha jodido Embajadores permanentes Madafaka Voy a conquistarle El puerto Oye Por cierto La cosa Estoy luchando Contra Hostia Estoy luchando Contra A ver Barbas Nada Han perdido Yo he perdido 100 En el 1000 O sea Que está Vale Vale Pues bueno Vamos a tomar esto Vale Ahora sí Le he pillado Bueno mira Le sepi Bueno Le sepi Al ejército Grande Que a fin de cuentas Es el que me interesa Tío Son unos Asquerosos Estos tíos Le sepi Un No No Y Quite indication Tot ¿ Dej Dej Vale, estoy perdiendo tropas Sí, pero tampoco mucho Tío, hostia, hasta los huevos Os lo juro Qué asco de país Bueno, esto solo es... Venga Vale Hombre, si le sigo derrotando así, pues... Otra vez, tío, en serio En serio, hasta los huevos estoy, eh Hasta los huevos Aquí gano cuatro ahora Joder, qué putada ¿Se han que ha pillado estas barcas? ¿Se han que ha pillado estas barcas? Vale, una menos Joder Me está costando Tío, es que es una putada, en realidad Venga, pues... Yo qué sé, tío Es que esto es una putada Otra vez, no me jodas, tío De verdad, eh Estoy intentando hacerlo lo mejor posible Y me están tocando la moral Pero no sabéis hasta qué punto A ver, la pregunta es Cartago ¿Con quién está en guerra con Roma? O sea, solo está en guerra conmigo Voy a seguir aquí Hemos vencido a los bárbaros Les quito ese puerto a sus tropas Joder, la tripolitania Me está costando, eh Joder, tío Son más pesados que un kilo de mierda Vale, a ver si me cargo esos dos mil Estos los pongo aquí Y son más pesados, efectivamente Que un kilo de mierda los cartagineses Eh, yo no sé ni cómo coño lo voy a hacer Mira, ¿sabes lo que te digo? Toma el forzaco Le voy a liberar a toda esta Fuera El problema, macho, es que El problema, macho, es que A ver, la puta paz Que es lo que yo quiero Que es lo que yo quiero Que es lo que yo quiero Siiii, malafakas Pues no ha estado nada mal Joder, me ha costado, eh Madre mía Vale, pues hemos conquistado La ciudad de Cartago Me ha costado muchísimo Pero en la Tercera guerra púnica Que creo que de hecho Es la tercera guerra En general que hacemos Que hemos conseguido Derrotar y conquistar La ciudad de Cartago Pues Espero que os haya gustado La verdad es que Este capítulo ha estado Cuanto menos Bastante, bastante bien Creo que es un capítulo Que en este sentido Pues bueno Cumple lo que quería yo Que era básicamente la expansión Haré una pequeña expansión Por África Y luego sí que es verdad Que no sé si me iré para Epiro O para dónde Pero bueno Como la campaña la estoy tomando Con bastante tranquilidad Pues tampoco me importa demasiado Espero que os haya gustado Darle un buen like al vídeo Y adiós